El rechazo y la preocupación de los padres de familia de la institución educativa normal Juan Ladrilleros no se hizo esperar, pues indicaron que faltó más acción de las autoridades, pues ya se tenía pleno conocimiento por las redes sociales que un grupo de adolescentes se estaban citando para provocar alteración del orden al interior de los colegios. Se ha decidido intervenir de manera violenta en distintas instituciones educativas y eso nos preocupa porque en el día de ayer estuvieron en la normal y al parecer hubo 10 estudiantes heridos y una docente y entonces pues le preocupa a uno porque parece, ¿dónde están las autoridades? ¿Cómo es posible que 30 muchachos o 20 decidan parar una ciudad? Creemos que las autoridades deben actuar, a los muchachos, la policía debe cogerlos y llamar a los padres de familia para que cada padre de familia se haga responsable. Dijo que nada justifica que los menores sean los causantes de estos hechos en la ciudad, pero se necesita un plan de choque más allá de hacer un juicio de responsabilidades y controvertir la imagen de los planteles educativos. Según lo que sabemos, son los mismos muchachos que estuvieron en San Vicente, en el Liceo, son los mismos y que han dicho que por lo menos que hoy van al Hicoterpo. Entonces no pueden ser cosas aisladas. Aisladas o no, la policía debe intervenir. Para eso están constituidos, para guardar el orden y creo que deben actuar en ese sentido. Por su parte, el comandante de la policía en Buenaventura, coronel Marcelo Russi, explicó que lo registrado en la normal es un hecho muy aislado a lo sucedido la semana anterior en otra institución. Una situación, un caso la semana pasada, pero es diferente al que se presentó ahorita porque las pasadas han dicho que era la salida y no aplicó ni en la salida ni en la entrada, estaban ya en clases y no hubo confrontación, sino simplemente que lanzaron unas piernas, unos estudiantes a una institución educativa. Por el momento, las clases permanecen suspendidas en la normal y se espera que la policía, las secretarías de Educación y Gobierno, así como las directivas de los planteles y el apoyo de los padres de familia, tomen acciones que lleven a contrarrestar este problema que día a día toma más fuerza.